Hola gente de YouTube, tengo aquí en mis manos un teléfono marca Samsung, el cual tiene un sistema de antireseteo, es decir, el teléfono está bloqueado con la contraseña y sin embargo puedo entrar al modo de recovery, pero una vez ahí no aparece la opción de WIPI Data Factory Reset. Y aunque apareciera, quizás al momento de que le den la instrucción o el comando de que se resetee o de que se formatee, simplemente el teléfono se reinicia sin lograr el cometido. Esto se debe, repito, a que su teléfono tiene implementado cualquiera de los sistemas de antireseteo, como viene siendo el MDM o el PAYOI. Esto se presenta en cualquier marca de teléfonos, en mi caso se está presentando en un teléfono Samsung, también he sabido que en el Huawei o en otras marcas, ¿sale? Esto se debe a que ustedes compraron su teléfono bajo la modalidad de fiado o a crédito, así de fácil, para que me entiendan. Es por eso que vienen de esta manera. Ahora bien, yo aquí tengo un Samsung, les decía, voy a intentar desbloquearlo, tiene una contraseña, esa contraseña pues obviamente se olvidó, no podemos usar el teléfono. Entramos aquí en llamada de emergencia, hay que entrar en llamada de emergencia, una vez aquí en llamada de emergencia, hay que presionar botón de bajar volumen sin soltar. Enseguida presionamos el botón de power o encendido sin soltar. Cuando el teléfono se apague, soltamos ambos botones y esta vez vamos a presionar botón de subir volumen más botón de encendido sin soltar. Y cuando se ven las letras de Samsung, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón, nos aparece el modo de recovery o modo de recuperación, ¿sale? Ahora bien, si son muy observativos, aquí en este menú no aparece la opción de WIPI Data Factory Reset, no aparece. O bien si a ustedes les aparece, pero al momento de que le dan el comando, solamente el teléfono se reinicia y no se resetea, no se formatea. Es debido a que tiene, repito, los sistemas de antireseteo como el MDM o el Payoy. Debido a que lo compraron su teléfono bajo la modalidad de fiado o lo están pagando bajo un crédito. Es por eso que viene de esta manera. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones o cómo lo desbloqueo para que me aparezca aquí y ya pueda usar mi teléfono, lo pueda resetear a lo que se me antoje? Entonces, lo que tienen que hacer, gente, hay dos opciones. Es ustedes buscar por internet el software de su teléfono completamente desbloqueado. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Entonces, tienen que, es muy fácil, tienen que buscarlo por marca, modelo y tratándose de Samsung por número de binario. ¿Cuál es el binario? Como ustedes aquí aprecian, este es un serial, cuentan en cuatro caracteres, uno, dos, tres, cuatro, bueno, cada cuatro letras o números, uno, dos, tres, cuatro. Estos no cuentan y la que sigue, en este caso, es el uno, es el binario uno. Bueno, este teléfono es el, lleva binario uno, ¿sale? Tratándose de Samsung. Llegan a cargar el software y listo, ya quedó preparado. O bien, si de plano no pueden, otra opción es que ustedes vayan con un técnico, que recurran con ese técnico y se los desbloquee de ese sistema, el AMD o el Payoy. Un técnico, pero que efectivamente cuente con las herramientas necesarias, por ejemplo, que tenga la box o caja que se llama Octoplus de Samsung. Con ese tipo de utilidades o herramientas pueden quitar ese tipo de protecciones sin problemas. Obviamente, les van a cobrar su lana, no sé cuánto, cada quien se determina en sus precios. Yo, en mi caso, pues como ven, no puedo formatear el teléfono, no hay de otra más de que salirme de aquí, presiono botón de encendido. Como ven, gente, pues no se puede resetear un teléfono cuando tiene ese tipo de sistemas. Y ya les dije cuáles son las soluciones y ya les dije también lo que deben de hacer. Así, este video se convierte en un video explicativo de ayuda para que las personas que no entienden el por qué no pueden resetear el teléfono o el por qué de plano ahí se quedan y no pueden continuar para formatear su teléfono. Debido a que su teléfono, repito, tiene sistemas de anti-reseteo y eso es lo que impide borrarlo, resetearlo y dejarlo a valores de fábrica. Bueno, gente, si les fue de utilidad este video explicativo de ayuda, no olviden suscribirse al canal y recuerden que esto se puede presentar prácticamente en cualquier modelo, en cualquier marca, si es que ustedes lo adquieren bajo esa modalidad, desde que compraron su teléfono. Bueno, gente, nos vemos y no olviden suscribirse al canal. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!